Hola, bienvenidos a mi canal, soy Hugo García y si no me conoces puedes teclear en Google Hugo Vitruvio Arte para saber más sobre mí. Hoy vamos a hablar de las ocho esculturas clásicas más conocidas. Iniciaremos el recorrido con la denominada Coré del Peplo, del siglo VI a.C. Para concluir con el Laoponte, cuya datación es más controvertida, pero que podríamos situar en el siglo I a.C. La escultura griega es una de las más admiradas de la historia del arte. Se desarrolló entre los siglos VIII a.C. y I d.C. Y su estilo evolucionó a lo largo de los siglos. Los principales periodos de la escultura griega son los siguientes. El periodo arcaico, que lo podríamos situar desde el año 800 hasta el 480 a.C., que es el periodo en el que las esculturas griegas estaban caracterizadas por ser figuras rígidas y por tener grandes ojos. En ellas destacan dos tipologías. El curós, curói en plural, que son las figuras desnudas masculinas, y coré, coray en plural, en este caso son las figuras femeninas vestidas. Estas esculturas se caracterizan por su influencia egipcia al encontrarse muy apegadas al bloque y se utiliza como herramienta principal el puntero, que solo permite golpear el bloque en perpendicular con este instrumento, por lo que las imágenes todavía son muy rígidas y el estudio anatómico todavía esquemático. El segundo periodo es el clásico. Lo podemos situar entre el 480 y el 323 a.C., fecha de la muerte de Alejandro Magno. En este periodo, la escultura griega alcanzó su apogeo. Se desarrollaron dos estilos principales, el clásico y el severo. El severo es el que sirve de transición entre el periodo arcaico y el clásico. Aunque veamos una evolución, las esculturas continúan siendo un tanto rígidas. Por su parte, el estilo clásico se caracteriza por su equilibrio, armonía y belleza idealizada. Por último, tenemos el periodo helenístico, que situamos entre el 323 y el 146 a.C. En este periodo, la escultura griega comenzó a perder su idealismo. Las figuras se volvieron más sensuales y naturalistas. El periodo comienza tras la fecha de la muerte de Alejandro Magno, como comentábamos antes, y nos encontramos con una escultura más expresiva, teatral y con unas anatomías más contundentes. El material más utilizado en la Grecia clásica fue el bronce con la técnica de la cera perdida. La mayoría de las obras de este periodo las hemos conservado gracias a las copias en mármol que se hicieron en época romana. El mármol también fue utilizado en época griega, muchas veces unido a la escultura monumental. En la escultura griega podemos encontrarnos una iconografía vinculada a la mitología clásica en la representación de dioses y héroes, pero también podemos encontrarnos representaciones humanas de atletas o filósofos. La primera obra de la que os voy a hablar es la Corée del Peplo, o quizá Artemisa tras las últimas investigaciones que se han llevado a cabo. La Corée del Peplo es una escultura de mármol de 1,21 metros de altura realizada en torno al año 530 a.C. Representa a una mujer joven con un peplo, vestido tradicional griego que le cae ceñido al cuerpo y que presenta unos motivos de caza. Sin embargo, tras el estudio de la apodicromía a principios del siglo XXI por parte de los arqueólogos alemanes Vincent Brinkmann y Ulrike Koch Brinkmann parece que esta muchacha representa en realidad a la diosa de la caza en la antigua Grecia, Artemisa. La Corée del Peplo está labrada en mármol blanco y está representada de pie, con las piernas juntas. Uno de los brazos que portaba las flechas está pegado al cuerpo y el otro, que posiblemente llevara el arco de Artemisa, se ha perdido. La imagen es, siguiendo las características de este estilo, dierática y sus ojos, grandes y abiertos, conservan policromía. Tiene la típica sonrisa arcaica, lograda mediante la elevación de la comisura de los labios mediante sendos ligeros trepanados. Su cabello está recogido en un peinado con trenzas y adornos. La segunda obra de la que vamos a hablar es el Discóbulo de Mirón, realizada por este escultor griego en torno al año 450 a.C. en bronce a la acera perdida. Su altura es de 2 metros y actualmente conocemos esta obra gracias a dos copias romanas en mármol, que se encuentran una en el Museo Nacional Romano y la segunda en el British Museum. Se trata de una obra realizada en el estilo Severo, que muestra a un atleta lanzando el disco. La postura del atleta está idealizada, puesto que esta técnica no es apropiada para el lanzamiento de este objeto. Mirón pretende buscar el equilibrio de la composición y el cuerpo idealizado del atleta, junto con el gesto de concentración en el momento anterior a la acción. En la escultura observamos un estudio de la rodilla ya muy realista, frente a las imágenes del estilo arcaico en las que esta parte del cuerpo se presenta de manera muy esquemática. Esta obra presenta uno de los temas humanistas del mundo griego, la exaltación del cuerpo de los atletas en cuanto que perfección anatómica. Continuamos con el doríforo de Policleto, cuyo nombre significa portador de lanza. Es una escultura de época clásica que mide 2,12 metros de altura, cuyo original fue realizado en bronce y que actualmente conservamos por copias en mármol. El original está datado hacia el 440 a.C. La escultura representa a un joven atleta desnudo en el momento de iniciar la marcha. Está representada de pie con el brazo derecho extendido y la lanza en la mano. La cabeza está girada hacia la izquierda y la mirada se dirige al frente. Destaca por su equilibrio, armonía y proporción. Esta escultura plasma el canon de proporciones de 7 cabezas característico de Policleto. El doríforo es una de las primeras esculturas en representar el contrapuesto y equilibra el peso del cuerpo sobre una pierna, mientras la otra está ligeramente flexionada. Esta técnica proporciona a la figura un mayor dinamismo. El doríforo representa el ideal griego de belleza masculina. La escultura plasma la juventud y la fuerza del atleta y ha sido fuente de inspiración para numerosos artistas. La siguiente obra es la Afrodita de Nido, realizada por Praxiteles en estilo clásico y también conocida como Afrodita Anidia o Venus de Nido. Es una escultura de mármol de 2,05 metros de altura, datada hacia el 360 a.C. La escultura representa a Afrodita, diosa del amor y la belleza. Está representada de pie, desnuda y con la cabeza girada hacia la izquierda y la mirada dirigida hacia el frente. La composición de Praxiteles presenta su curva característica, que requiere la colocación de un elemento, en este caso una tela, para asegurar su estabilidad. Se trata de una copia del original que representaba por primera vez un desnudo femenino en la escultura clásica. Cuenta Plinio que Praxiteles realizó dos versiones de estabilosa, una desnuda y otra vestida. La ciudad de Kos rechazó la primera por considerarla impúdica y adquirió la segunda, mientras que Nido se quedó con la versión desnuda. La tipología de esta escultura es la denominada Venus púdica, en la que la diosa se cubre los genitales con la mano, fórmula que en el 480 utilizó Botticelli para su famoso nacimiento de Venus. Continuamos con Praxiteles y en este caso vamos a comentar su Hermes con Dionisos niño. Es una escultura clásica original de mármol de 2,10 metros de altura, datada hacia el 340 a.C. La imagen fue encontrada en el lugar donde Pausanias describió que se encontraba. Representa a Hermes el mensajero de los dioses de pie, con Dionisos niño en brazos. Según la mitología clásica, Dionisos era hijo de Zeus y de la mortal Sémele. Para protegerlo de los celos de Hera, Zeus encarga su custodia a Hermes, escena que se representa en este grupo escultorio. La obra destaca por su delicadeza y sensualidad y muestra un acusado contraposto. La figura está idealizada, pero también transmite una sensación de realismo y naturalidad. La escultura presenta un gran dinamismo gracias a la famosa curva praxiteliana, que obliga al escultor, como decíamos en la escultura anterior, a colocar un punto de apoyo. En este caso, unas telas colgantes. La obra conserva restos que nos indican que, como es habitual en el mundo griego, se encontraba policromada. La victoria de Samotracia, también conocida como Niké de Samotracia, es una escultura de mármol de 2,75 metros de altura, datada hacia el 190 a.C. y de autor desconocido. Fue hallada en 1863 en Llerón de Samotracia, en el santuario de los dioses Cabiros. La escultura, realizada con la técnica de los paños mojados, representa a Niké, diosa de la victoria. Está representada de pie con las alas extendidas y el manto ondeado al viento, lo que otorga un dinamismo que es característico de la escultura lenística. La forma de esta imagen puede estar concebida para ubicarse en la proa de un barco. Pero no tenemos ninguna certeza de que esto fuera así. A Niké se le representa con alas por la fugacidad de la victoria. El logotipo de la marca deportiva Niké está inspirado en la imagen de esta escultura tumbada. Y terminamos este repaso a la escultura griega con la obra Laoconte y sus hijos. El grupo escultórico de Laoconte y sus hijos está realizado en mármol. Mide unos 2,40 metros de altura y aunque su datación es confusa, podemos situarla en el siglo I a.C. Sus autores son Agesandra Tenodoro y Polidoro de Rodas. Representa al sacerdote troyano y a sus hijos, que están siendo atacados por serpientes marinas. Cuenta el mito griego que Laoconte alertó a los troyanos de la trampa del caballo y los dioses enviaron unas serpientes para castigarle por su acción. La escultura presenta expresividad y teatralidad típicas de la época lenística, cuyo canon de belleza es más musculado que la época clásica. El rostro de Laoconte presenta la boca entreabierta por el dolor producido por las serpientes y extiende los brazos para intentar zafarse de ellas. La labor de trepano de los bucles de su barba y sus cabellos crea un efecto de claro oscuro muy característico del estilo. Los dos hijos también intentan desembarazarse de las serpientes que les atacan. Esta escultura causó un gran impacto en Roma cuando apareció en el siglo XVI. Influyó en los artistas tanto del mañerismo como del barroco y fue copiada por artistas como el greco o Rubens, entre otros. Si te ha gustado este vídeo no dudes en pulsar el pulgar hacia arriba. Y si quieres ver más contenido sobre historia del arte, suscríbete a mi canal y dale a la campanita. Hasta el próximo vídeo.